Fíjese que hay un tema que seguramente a usted le preocupa, le ocupa también a los padres de familia, a todo mundo nos ocupa este problema que se ha incrementado, desgraciadamente, la delincuencia, estamos hablando a nivel nacional, pero de manera particular, pues aquí en la Ciudad de México, bueno, pues todos estamos muy preocupados ante ello. Y de ahí se deriva también otro tema también importante, el uso de las armas, el uso de las armas, inclusive legales, ilegales, bueno, ilegales, pues es que le cuento, es un número impresionante que hay aquí en la capital, y por eso hemos invitado, hemos un invitado de lujo aquí con nosotros en el punto crítico, Luis Antonio Merino, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Luis Antonio, ¿cómo estás? Sí, mucho gusto, buenas tardes, y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias, bueno, pues a nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, pues estamos todos muy preocupados, ¿no?, por este aumento de la delincuencia, y como dirían por ahí, ¿no?, y nadie hace nada. No, nadie hace nada. Desgraciadamente, vivimos en un país que desde hace 45 años nos quitaron el derecho a los ciudadanos de portar un arma de fuego para nuestra seguridad legítima de la defensa, solo se restringe al domicilio. No, el código, ¿cómo se llama?, el código penal de la Ciudad de México, ¿sí?, es lo que establece. Bueno, es que hay la Ley Federal de Armas de Fuego, el reglamento y el código penal. Ajá, ah, ok, perfecto. Y fíjate que, y en este sentido es cuando uno se pregunta, bueno, tener o no tener un arma, ¿no?, en casa, ¿qué tan bueno o qué tan malo es? Sí, lo que pasa es que aquí, desde hace, digo, de 1931 que se creó la Ley Federal de Armas de Fuego, existe una restricción en cuanto a que los ciudadanos puedan poseer y portar un arma de fuego para su seguridad legítima de defensa. Ajá. En la ley y en la Constitución lo dicta el artículo décimo constitucional que puedes poseer un arma en tu domicilio para tu seguridad legítima de defensa, pero hay una restricción en cuanto a la portación de armas. Ajá. Te piden muchos requisitos, existe un criterio, aparte, aún cumpliendo los requisitos, existe un criterio para autorizarlas. Oye, a ver, en términos generales, ¿cuáles son los requisitos que piden? ¿Cuáles son los requisitos? Es comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, que tengas un modo honesto de vida, examen médico, psicológico, toxicológico, y aunado a eso hay que exponer un motivo en un texto libre por los motivos por los cuales tiene uno la necesidad de portar el arma de fuego. Pero muchas veces la cuestión es que existe un criterio que es un poco específico, que no es claro, que es discrecional, y de ahí deriva el problema en que no a todos los ciudadanos puedan acceder a una licencia de protección de arma de fuego. Está interesante. Oye, una persona así de mexicano, un ciudadano de a pie, y llega con los requisitos que nos acabas de mencionar, ¿es muy tardado que le den ese permiso? Para comprar un arma legalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional, tarda el trámite aproximadamente 20 días. Mete uno su solicitud y sus documentos del formato, y en 20 días, si cumple uno de los requisitos, le autorizan la compra. La única tienda de armas que está en México, solo hay una, aquí en la Ciudad de México, ahí por Lomas de Sotelo. Hay que pivotar 20 días el trámite, y si uno vive en las zonas más alejadas de los estados, pues sí cuesta un poco de trabajo venir desde Chiapas, desde Monterrey, desde Chihuahua, o desde la zona del sur a la Ciudad de México a comprar el arma. Por eso, creemos nosotros que también se genera más el mercado negro, o se da cierta preferencia a ese tipo de actividades. Oye, se había generado gran polémica, también por una ley en la cual se hablaba de que nos podíamos armar, ¿no? A pesar de que podemos tener un arma, eso nos queda claro, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, sin embargo, se había generado toda una polémica, como que bajó toda esa polémica, es más, hasta se olvidó. Un poquito, un poquito. Pero te digo, con el alza de los índices de delincuencia, pues como que vuelve, ¿no? Sí, lo que pasa es que tener un arma es una necesidad, ¿no? Es como comer, como dormir. Lo que pasa es que el hombre, desde la prehistoria, desde que es hombre, desde que tiene uso de razón, siempre ha usado armas para su defensa. Lamentablemente, es un tema polémico, porque causa miedo, causa impacto. Lo mismo puedes, si eres una persona agresiva, lo mismo puedes asesinar a alguien. Ah, sí. Si tienes la mala intención. Con piedras, ¿no? Con piedras, con palos, con tijeras, o como apenas en Suiza, creo que fue hasta con una motosierra. Me imagínate. Y con cualquier cosa puedes agredir a una persona. Pero es una persona con una conducta delictiva y una actitud violenta. Sí. Una persona que es una persona que busca defenderse por la inseguridad, por miedo, porque ha sido víctima de secuestros, de robos, de asaltos, pues busca de cualquier manera defenderse, defender su vida, su patrimonio y a su familia. Hijo, ¿tú qué le recomiendas al auditorio? Ante toda esta situación que estamos viviendo, sobre todo, te digo, el alza de la delincuencia, pues es considerable. Sí, el delincuente siempre va a preferir una persona desarmada, una persona que no puede defenderse, porque es una víctima potencial y es una víctima muy fácil. Los delincuentes son cobardes, no se atreven o se inhiben ante una presencia de un arma de fuego para asaltar a una persona. Si los delincuentes saben que el ciudadano puede o tiene la capacidad de defenderse, no es una víctima fácil. Preferirían una víctima desarmada o una víctima que sea vulnerable para poder ejercer sus delitos. Oye, ¿y en cuanto a los precios? Los precios... En la Sedena, te digo, hay precios desde los 4.500 pesos hasta 20.000 en pistolas. Y en escopetas ya puede variar hasta 100.000 pesos. Es muy variable, ¿no? Pero, te digo, aquí para una persona común y corriente que no está en club de tiro, puede comprar solo pistolas de calibre 22 hasta calibre 3.80. Y si uno se inscribe a los clubes de tiro, puede uno adquirir hasta 10 armas. Con todo lo que se ha dicho también en los últimos meses, o inclusive en un par de años atrás, ¿a ti qué te dicen? O sea, tú formas parte de esta Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. O sea, ¿están a favor, en contra? ¿Qué te dicen las gentes? Nosotros estamos a favor y hay mucha gente que está a favor de nuestra posición y de nuestra postura. Nosotros lo que buscamos es hacer una iniciativa ciudadana para que cambie la ley, que se elimine el criterio que tiene la Secretaría de Defensa Nacional para otorgar una licencia de deportación. Básicamente es la postura que tenemos, ¿no? Y buscamos que se amplíen los calibres, que existan más tiendas en los estados. Todo eso generaría un mercado legal e inhibiría el mercado negro de armas. Vaya, pues muy interesante. ¿Y tú qué le pedirías a las autoridades capitalinas? Las autoridades capitalinas... Lo que pasa es que la ley es de ámbito federal, ¿no? Realmente no hay... Y poder pedir... Pero pueden ser finalmente gestoras, ¿no? También, aunque no tengan competencia, ¿no? Sí, pero la cuestión sería... Es un tema muy polémico que realmente, digo... Aquí, por ejemplo, el jefe de gobierno del Distrito Federal está en contra de que la gente tenga armas. Al contrario, le quiere quitar, pero él sí tiene escoltas a su favor. Oye, por cierto, tienes toda la razón. Hay jornadas, inclusive, en todas las delegaciones que te invitan a que entregues tus armas y te dan computadoras, te dan una serie de artículos, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ¿Qué tan bueno es eso? Yo lo veo como un acto inconstitucional porque va en contra de tu derecho a poseer y portar un arma de fuego. Que lo manejan como voluntario y que no tiene... No contraviene la ley. Pero a mí sí se me hace una cuestión que está dejando desarmados a los ciudadanos. O sea, no hay una campaña de capacitación, no hay campaña de concientización y uso legal de las armas. Al contrario, lo que menos quieren es que la gente aprenda a usar un arma que sepa o que tenga el conocimiento de que puede ejercer su derecho y que puede comprar un arma de manera legal. Esa es la problemática. Hay mucha falta de información, hay mucha ignorancia en el tema, hay mucha satanización del tema por parte de las autoridades y nosotros como asociación pues buscamos educar a la gente no capacitada, sino educarla, enseñarles el uso responsable el uso responsable de las armas. Es cara en el... Bueno, como deporte sí es caro por los cartuchos, por las armas, porque hay que inscribirse a un club de tiro, porque hay que viajar fuera de las zonas conurbadas. Es donde estén los clubes de tiro, pero no hay clubes de tiro dentro de la Ciudad de México, por ejemplo. Todas son en las afueras. Y te digo, el Estado ha dejado de hacer su obligación de capacitar a los ciudadanos, por ejemplo, en el servicio militar es donde podrían enseñar a los ciudadanos en el uso y manejo responsable de las armas. Ya desde ahí estamos un poquito mal, porque no lo hacen. Ya ahora solo barren y pintan calles. Pues sí. O sea, ya no es para lo cual fue creado el servicio militar nacional, que es para capacitar a los ciudadanos en el uso de las armas. Muy bien, pues, Luis Antonio Merino, González, te agradecemos mucho. Un mensaje final así en menos de 30 segundos, porque nos tenemos que ir al corte. Menos de 30 segundos, pues que realmente que los ciudadanos ejercen su derecho y que realmente solicitan a las autoridades que se elimine el criterio para poder acceder a más licencias de portación. En México solo tenemos 4 mil licencias de portación autorizadas de solo 120 millones de mexicanos. De acuerdo. Y es mucho la diferencia y mucha discrecionalidad. Muy bien, pues te lo agradecemos mucho, Luis Antonio. Esperemos en próximas ocasiones aquí con el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Te estemos escuchando. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y hasta luego.